El gobierno municipal de Benito Juárez va a implementar un programa de señalización para evitar que los cocodrilos ataquen a personas en las orillas de la laguna Ninchupté, en la zona hotelera. Y es que recientemente, en menos de un mes, han habido dos ataques de cocodrilos donde una persona perdió incluso el brazo y ante esta problemática habrán de llevar a cabo dichas acciones. Hemos escuchado el problema que hay ahí en cuanto a quién se hace cargo de esto y ya hablamos con Sofemat y vamos a hacer un acuerdo tanto con la autoridad federal como los municipales para hacer todo un trabajo en cuanto a la atención de los cocodrilos y poner señalamientos en los puntos donde hay riesgo. Y también vamos a localizar estos dos cocodrilos que ya, como se les da alimentos, pues se acercan a que la gente les dé de comer. Y bueno, estos los vamos a localizar y los vamos a retirar de esa zona. A su vez, el director de Protección Civil manifestó que se preparan para la cabalgata del 14 de septiembre con motivo de las fiestas patrias. Y durante el grito de independencia, el día 15 de septiembre, se van a regular los juegos pirotécnicos. Vamos a tener personas que van a estar de civil y uniformadas dentro del evento pues para salvaguardar la seguridad de todas las personas. Respecto a la pirotecnia, ya se hizo la revisión, ya se hizo el trámite con el presidente municipal para su autorización. Y bueno, estamos esperando que en coordinación con Sedena se haga la entrada de la pirotecnia a la ciudad. Ellos la van a seguir, las van a escoltar hasta el punto donde va a ser la quema que es en la parte derecha del Palacio Municipal. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.